¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no confía? ¿No? ¿Qué estás hablando? ¿Pero cuántas veces fue titular? ¿Cómo que no? El titular es el mejor para mí. Ya, ok. Y si no confiar, ¿por qué lo metes a veces en los partidos? Porque es loco. Es loco el propio. Antes de que seleccione Aldair Rodríguez, antes de que seleccione Aldair, ¿quién tenía más minutos? ¿Arley o el zorrito? ¿No se suponía que Arley tenía que ser el reemplazante natural de Aldair? ¿Y por qué no lo puso? Tanta confianza no lo tiene. No puedes poner con 12, con 3, hermano. No, no, pero seleccionó Aldair. ¿Por qué optó por el zorrito? Porque volteó y dice, uy, no tengo otro. Pero ¿por qué? Ya, pues, ya. Tiene confianza, pero confía más en otro, Jorge. Pero, escúchame. Confía más, primero, en los dos titulares, que eran Barcos y Aldair. Y después uno decía, ¿quién tiene más minutos? ¿El zorrito o Arley? Tenía más minutos Arley que el zorrito. Pero Arley es un jugador con capacidad para poder... No lo discuto eso. No lo discuto. Escúchame, Maxi. Pero Augusto no opta por él como opción de titular. Maxi, lo que pasa es que el zorrito se termina quedando porque entra y mete gol. O sea, si no hubiese hecho goles de manera consecutiva, posiblemente no. Cuando entró y metió gol, fue titular. ¿Por qué en ese momento, cuando no estaba más Aldair, se lesionó Aldair, tenía que optar porque Hugo arranca el partido? ¿Por quién optó? Pero, escúchame, esa es una decisión que puede tomar de acuerdo al rival, de acuerdo al partido. ¿Pero quién venía jugando más minutos? ¿Hasta ese momento juega más Aldair? Es un montón de factores los que puede considerar, Maxi. No solamente es... ¿Juega más Aldair que el zorrito antes de la lesión del Aldair? Te voy a dar la respuesta a lo que tú dices. ¿Qué mencionó en la entrevista? Cuando le preguntó si había un partido...